Bésame, bésame mucho Como si fueras de noche, lejos de me ves Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fueras de noche, lejos de me ves Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después This joy is something new, my arms enfolding you Who never knew this love before Who'd ever thought I'd be holding you close to me Whispering at you, whispering at you, I adore Bésame, bésame mucho Como si fueras de noche, lejos de me ves Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después guitar solo Bésame, bésame mucho This joy is something new Lejos de me ves, lejos de me ves Bésame, bésame mucho Yo, que tengo miedo a perderte, perderte después 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 Gracias por ver el video